Hola, bienvenidos a Manualidades para Todos. Hoy vamos a hacer... Porta mensajes con imán. Materiales que vamos a necesitar. Dos imanes, cuatro clips, hilo, tijeras, retazos de goma eva, bolígrafo y pegamento de silicona caliente. Vamos a comenzar. Vamos a tomar uno de los trozos de goma eva y vamos a dibujar una flor. En un trozo de distinto color dibujamos otra flor. Ahora vamos a recortarlas. De esta manera. Y vamos a tomar otros trozos de distinto color y vamos a dibujar un corazón. Lo recortamos y lo vamos a colocar en el centro de la flor. Lo mismo con la segunda flor. Y de un trozo de goma eva verde vamos a recortar unas hojitas. Lo que nos queda por hacer ahora es pegar las partes formando así una flor con sus pétalos y sus hojitas. Las hojitas las vamos a pegar del reverso, del lado de atrás de la flor. Así nos va a quedar de esta manera. Hacemos lo mismo con la segunda flor. Una vez hecho esto vamos a tomar el hilo y vamos a atar cada uno de los clips en el hilo con una distancia de unos 4 o 5 centímetros uno del otro. En lugar de clips también podemos colocar brochecitos de los chiquitos que son para manualidades. También quedan muy bonitos. Nos quedaría de esta manera. Ahora tomamos uno de los extremos y vamos a atarlo al imán. En este caso yo tengo imanes que tienen un agujerito en el medio. En el caso que no tengan el agujerito se puede simplemente pegar con el pegamento de silicona caliente el hilo al imán. Cortamos los restos y lo que nos queda por hacer es pegar las flores sobre los imanes. La vamos a pegar con pegamento de silicona caliente. Una vez hecho esto nos quedaría terminada la manualidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima manualidad. Para más manualidades hagan clic en el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!